¿Qué es el Centro Integrador Comunitario de los Positos? ¿Qué es el Centro Integrador Comunitario de los Positos? Que hoy en muchos casos han mejorado su situación, muchos de los niños que hoy están acá son hijos de mamás que se están capacitando, que están en algunos casos terminando sus estudios y en otros casos ingresadas a cooperativas de trabajo, como también mamás que tienen trabajo particular. ¡Gracias!